Para asegurar la derrota de Clark Bane, diseñamos un aparato, los puños de la justicia, que harán... Olviden su diseño. Los puños que necesito están en mis bolsillos. Escúchalo, Wux. Archibald tiene una presentación muy convincente, nene. Como nosotros, Clark Bane, el Destructor, fue hecho inmortal. Por tanto, no puede ser derrotado por un simple mortal. Ah, como sea. Con el arma apropiada, un mortal con tu habilidad y fuerza podría ganar. Déjame ver eso. Lo consideraré. Esperamos que lo hagas. Como sea, en mi otra escuela. ¿Mona? ¡Mona! ¡Mona! ¡Espera! Oye, ¿qué pasó en la cafetería? Di la vuelta y ya no estabas. Escuché lo que planeabas. Lo sé. Estaba sentada a mi lado. Bueno, no me gustó. Creí que tenemos una conexión especial, Wux. Pero no me gustan los hombres que pelean. Así que hasta pronto. ¡Alto, no! No peleo. Mira. Sin puños. Muy gracioso. No, mona. Por favor, olvide la pelea. Tenemos una conexión. Solo debemos conocernos mejor y salir a remar en canoa, quizá. Tampoco me gustan las canoas. Dejaste esto en la mesa. No me gustan los que tiran basura, pero pensé en tomar una consideración contigo. Si en serio quieres conocerme, un par de manos haciendo decoraciones para el comité de baile nos ayudarían. Ahí paso mi tiempo libre. ¿Dónde me apunto? ¡Te encanto bajo el mar! Mona, todos quieren saber cuál es el tema del baile de este año. Bueno, es un tema debajo del mar. Veo conchas de escalopes aquí y por aquí. ¿Cómo vas todo, mona? Ay, solo eres tú, Wax. Bájame ahí. Ayúdame con esto. ¿Sabes algo sobre herramientas? Por supuesto. Soy un gran aventurero. Y dime, ¿en cuántas aventuras has estado? Ah, pues muchas. Cacé tornados con un amigo llamado Sansón hace muchos años. Bueno, esta aventura se llama juntar dos piezas de madera con un martillo. Wax, no todo se trata de fuerza. Toma tu tiempo. ¿Él? ¿Es en serio? ¿Qué quieres, Clark Payne? Terminar lo que empezamos. Clark Payne, no vales la pena. No, pel... Clark Payne interno.